¡Suscríbete! 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 ¡Espectacular! Con una mano... Vuelve a aparecer en el partido... Quiñones... ...la sufrente por ahora... Sigue respondiendo de gran forma ¡Kiñones! Y tremendo Quiñones con... La reglamenta pelando Paredes... Juan Carlos solo pueden mandar Juan Carlos... Se demora Paredes... Paredes con el centro... El remate de Martínez... Termina rebotando... Vuelve a salvarse... Bolivia... La marca de Morales... Quiñones con el centro... El remate... ¡Que otra vez! ¡Sensacional figura! y para después anterior y el final y la tarjeta la recibe sé si quiero verlo de nuevo porque porque a priori no me pareció y 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